Va a ser nominal. De cualquier manera, me pidieron que aclare de vuelta. Los que quieran, va a ser nominal. Diputado Hugo Velásquez. Aplazamiento por ocho días. Diputado Amado Florentín. Que se estudie hoy. Diputado Miguel Tadeo Rojas. Por el aplazamiento. Diputado Oscar Tuma. Por el aplazamiento. Diputada Cintia Tarragó. Por el aplazamiento. Diputado Félix Bogado. Que se estudie hoy, Presidente. Diputado Dani Durán. Que se estudie hoy, Presidente. Diputado Julio Ríos. Aplazamiento. Diputada Fabiola Oviedo. Por el aplazamiento. Diputada Olga Ferreira. Que se estudie hoy, Presidente. Diputado Aldo Vera. Por el tratamiento en la fecha, Presidente. Diputado Alcimio Casco. Aplazamiento ocho días, Presidente. Diputada Mirta Mendoza. Tratamiento en la fecha. Diputado Bernardo Villalba. Aplazamiento. Diputada Perla Acosta. Aplazamiento. Diputado José Ledesma. ¿Qué se estudia hoy? Diputado Carlos Maggi. Se estudia hoy. Ahora. Diputado Pastor Vera. Por el tratamiento en el día de la fecha. Diputado Freddy De Clesis. Que tratemos hoy. Diputado Víctor González. Por el tratamiento en la fecha. Diputado Pedro Duré. Aplazamiento. Diputado Nazario Rojas. Aplazamiento. Diputado Félix Ortellado. Por el aplazamiento. Tratamiento en ocho días. Diputado Eusebio Alvaringa. Por el tratamiento del día de la fecha. Diputado Pedro Britos. Aplazamiento por ocho días. Diputado Miguel del Puerto. Aplazamiento. Diputado Antonio Buzarquis. Por el respeto del pueblo paraguayo y la democracia. ¿Qué se trata hoy? Diputado Mario Soto Stigarrivia. Aplazamiento por ocho días. Diputado Esmérita Sánchez. ¿Qué se estudia hoy? Diputado Eber Oelar. Tratamiento en la fecha. Diputado Celso Kennedy. Que se trate en la fecha. Diputado Celso Troche. Aplazamiento ocho días. Diputado Olimpio Rojas. Que se trate hoy. Diputado Mario Cáceres. Ocho días. Diputado Edgar Ortiz. Ocho días. Ocho días. Diputado Luis Larré. Aplazamiento. Diputado Ramón Duarte. Que se trate hoy, presidente. Diputado Horacio Carísimo. Que se trate hoy, presidente. Diputado Pablino Rodríguez. Aplazamiento. Diputado Aza González. Que se estudia hoy. Diputado Tomás Rivas. Aplazamiento. Diputado Jorge Ábalos. Que se estudia hoy. Diputado Jorge Baruja. Por el aplazamiento. Diputado Clemente Barrios. Aplazamiento por ocho días. Diputado Andrés Retamoso. Que se estudia hoy. Diputado Gustavo Cardoso. Aplazamiento. Diputado Elio Cabral. Aplazamiento. Diputado Carlos Portillo. Fue el tratamiento en realidad la fecha. Diputado Blanca Vargas. Aplazamiento ocho días. Diputado Ramón Romero. Remisión a comisión por ocho días. Diputado Oscar González Draquefort. Que se estudia hoy. Diputado Concepción Quintana. Aplazamiento por ocho días. Diputado Salustiano Salinas. Que se estudia hoy, presidente. Diputado Atilio Penayo. Aplazamiento. Diputado Dionisio Amarilla. Por su tratamiento en la fecha. Diputado Hugo Rubín. Hoy. Diputado Néstor Ferrer. Por el aplazamiento por ocho días. Diputado Sergio Rojas. Que se estudia hoy, presidente. Diputado Enrique Pereira. Aplazamiento una semana. Diputado Ariel Oviedo. Hoy. Diputado Hugo Lesme. Héctor Lesme. Que se trate hoy. Hoy. Diputado José María Ibáñez. Abstención. Diputado Ricardo González. Hoy. Que se trate hoy. Diputada María Carísimo. Que se trate hoy. Diputado Carlos Núñez. Aplazamiento ocho días. Diputada del Pilar Medina. Aplazamiento. Diputada Rocío Casco. Tratamiento en la fecha. Diputado Celso Maldonado. Que se trate hoy. Diputado Edgar Acosta. Tratamiento en la fecha, presidente. Diputado Pedro Aliana. Aplazamiento ocho días. Diputado Víctor Ríos. Por el tratamiento en la fecha. Diputado Marcial Lescano. Por la moción del diputado Romero Roa. Diputado Bartolomé Ramírez. Tratamiento en la fecha. Diputada Cristina Villalba. Por el aplazamiento de ocho días. Diputado Purificación Morel. Por el aplazamiento. Diputado Oscar Núñez. Por el aplazamiento. Diputado Fernando Nicora. Por el aplazamiento. Diputado José Adorno. Aplazamiento por ocho días. Diputado Cornelis Aguasqui. Aplazamiento ocho días. Aplazamiento. Aplazamiento por ocho días. Aplazamiento por ocho días. Aplazamiento por ocho días. Treinta y ocho en el día de la fecha. Una abstención. se pasa a comisión y se trata en ocho días.